Sinónimo de playas, y sin, y sol. Mucho, mucho sol. Y el accesorio infaltable, protector solar. Pero un nuevo estudio de la Administración de Alimentos y Medicamentos tiene a muchos dudando sobre usarlo o no. La investigación encontró que el protector solar se introduce en el flujo sanguíneo tras solo un día de uso. Los investigadores recolectaron muestras de sangre de 24 voluntarios que se aplicaron distintos tipos de bloqueador solar en crema, spray y loción. Varias veces al día, durante cuatro días. Serían los recopilados de cuatro químicos. La FDA está investigando para determinar si son seguros y efectivos. Lo que encuentro más preocupante es que estos químicos son absorbidos por la sangre y no sabemos muy bien los efectos que puede tener en el cuerpo. Además, tres de ellos crecieron en el cuerpo durante siete días. Este especialista, que no participó en el estudio, dice que el resultado es importante, mas no concluyente. Sin embargo, hemos usado estos químicos por 40 años y no tenemos evidencia que hay efectos secundarios. Y también tenemos mucha evidencia que el sol puede causar cáncer de la piel. Un tipo que afecta a uno de cada cinco estadounidenses. La norma es un cáncer que puede causar muchos problemas y una persona puede morir de eso. La Academia Americana de Dermatología tiene un beneficio de un factor solar mucho más que el estudio y mantiene su recomendación de aplicar bloqueador, factor de protección 30 o mayor, cada vez que se expone al sol. Rogelio Moratale Nos vemos en el próximo video.